Aún, aún, yo me iré con rumbo a un spa, me relajaré en mi intimidad, masaquillo con nudillos me relajará. Yo me haré un buen manicure, miel de jalea con agua de arroz. Por aquí me aplico alcohol, mechones marrón, uñas de teflón, labio coquetón. Con mis mechones teñidos, teñidos, quedaré unos años más tardino, seré rejuvenecido, querido, seré hoy. Seré la envidia en la calle por lindo, y con la ser también me depilo, con mascarillas mi cuerpo lo cuido, como siempre, mi pompis era el mejor. Aún, mi pompis era el mejor. Aún, mi pompis era el mejor. Aún, mi pompis era el mejor.